buenos días familia hoy es 31 de diciembre hoy es el último día del año y la verdad que no puedo estar más feliz porque voy a terminar el año en los eeuu va a ser un día lo más especial tengo muchas cosas que compartir con ustedes muchas cosas que decirles del nuevo año de cuáles son van a ser mis planes así que nada vamos a comenzar con este vídeo que ustedes me ven con mi cara así de sueño y es que si 31 de diciembre y vamos a trabajar comencemos y pues sí familia hoy toca trabajar bueno les voy a enseñar por arriba más o menos mis productos de limpieza facial que estoy utilizando que me han ido bastante como mejorar los granitos de estas zonas que me tienden a salir bastante y estoy utilizando para lavarme la cara esta crema de cera vez que hasta ahora me ha funcionado muchísimo tengo dos esta la utilizo cuando ya tengo muchos granitos que se me han como irritado y se me ha irritado la cara y la otra la utilizo ya cuando no tengo ningún granito también utilizo esta protector solar y crema hidratante que ya como viene con protector solar de 30 la verdad que me encanta y utilizo este tres es de ser un de vitamina c sobre para el día que la verdad este complemento me ha funcionado muchísimo para lo que es mejorar todo el proceso de este de granito de la cara que me ha gustado bastante así que ya le di mis mis tres perfectos y así me queda la cara tengo un poquitico de blush y un poquitico de rímel porque no me suelo mucho maquillar no me gusta maquillarme para el trabajo y en los labios lo que utilizo es un labial un bálsamo labial porque se me tienden a pelar bastante entonces eso es lo que hago básicamente para ir al trabajo ya les digo no me gusta cargar mi cara no me gusta cargarlo ni de producto para limpieza ni de producto de maquillaje nada de eso aparte que tampoco me sé maquillar déjamelo comentar si tú eres tan bien como yo que tampoco te sabes maquillar si tender la cama fuera tan fácil como darle un chasquido y estuviera tendida qué felicidad realmente sintiéramos si fuera así tan fácil y muchos de ustedes me han estado preguntando de dónde el juego de cama y les voy a dejar el enlace yo lo compré en amazon así que les voy a estar dejando el enlace en la descripción del video por si les interesa algo no me puede faltar en mis mañanas antes de irme para el trabajo es mi cafecito la verdad que eso me da una energía que ustedes no se pueden imaginar es como un red bull mi red bull mañanero es el café de verdad díganme si ustedes son igual que yo que necesitan el café para poder levantar el ánimo porque si no me da un dolor de cabeza yo creo que es porque soy muy cafetera que si no tomo café en el día me da un dolor de cabeza insoportable y si me ven vestida hoy 31 de diciembre pero es que me toca trabajar hoy me pusieron trabajo y la verdad es que estoy contenta a pesar de que tengo que trabajar hoy nunca en mi vida había trabajado un 31 de diciembre pero estoy contenta porque lo veo con positivismo hoy estoy trabajando un 31 de diciembre antes de empezar año nuevo el último día del año lo voy a estar trabajando pero me da más fuerza para seguir luchando para levantarme con más ganas de comerme el mundo y decir hoy termino el año trabajando pero el año que viene voy a estar vacacionando voy a estar en una playa voy a estar no sé mirando la nieve esa es mi mentalidad últimamente de todo lo que me pasa si me pasa algo malo digo eso me va a dar más fuerza para levantarme con más ganas para decir hoy me voy a comer el mundo y la verdad que en este año nuevo usted no se puede imaginar la cantidad de metas que yo tengo en mi vida de cosas que quiero lograr pero la más importante y la que ahora mismo es la número uno es lograr que mi mamá esté en los Estados Unidos que mi mamá esté aquí conmigo de tratar que en este año nuevo mi mamá sí o sí tiene que estar aquí conmigo porque usted no se puede imaginar la falta que me hace mi madre y sí, yo tengo a mi padre aquí conmigo lo estoy muy 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 agradecida pero mamá es mamá y yo necesito a mi mamá aquí conmigo como usted no se puede imaginar entonces nada voy a dejar esta charla por el momento ya después le he seguido comentando muchas cosas que quiero decirle de metas que tengo para este año nuevo y ya nos vamos para el trabajo sí ay mi familia ya voy para el trabajo con frío porque está como a 3 grados y ya voy ya voy para el trabajo y sí familia nos vamos manejando porque ya licencia tenemos así que a manejar se ha dicho qué frío tengo bueno familia con este hermoso atardecer que tengo atrás ya voy saliendo del trabajo ya voy para la casa porque hoy vamos a cenar con una amistad de mi esposo y entonces tengo que ir a la casa ya mi papá está con el niño allí ya debe estar comiendo y disfrutando y entonces yo lo que voy a hacer es ir para la casa a bañarme cambiarme y mi esposo va directo para allá porque sale un poquito más tarde que yo entonces nada ya voy para la casa a bañarme cambiarme y ir para la casa de las amistades de mi esposo que ya ahí vamos a comer y todo eso pero creo que como las 12 de la noche ya lo vamos a celebrar como tal en la casa así que bueno ya les contaré todo a medida que va pasando el día recuerden que tengo muchas cosas que había que comentarles de planes y cosas que tengo para el nuevo año y ya bueno eso se los contaré de nuevo así que me voy apurada porque ya tenía que salir a las 5 y media y ya van a ser las 6 de la tarde entonces vamos allá bueno ahora pasé por el Walmart un momento porque tenía que comprar unas bebidas porque si bueno al final voy a celebrar las 12 en la casa entonces tengo que comprar como una botella de vino y eso y uva que tampoco tienen uva porque creo que es una tradición eso me lo estaban comentando en el trabajo de comerse 12 uvas y tomar vino a las 12 de la noche como que te da buena vibra no sé vamos a ver bueno familia y así uy me caigo así quedamos vestidas la verdad es que bastante sencillo porque tengo una blusa porque bueno al final compartí con amistades y quería estar de lo más cómodo me pido este zapatico pues ya le digo quería estar lo más cómodo posible así que pues así ya estamos ya nos vamos que ya estoy tarde ya tengo que llevar leche a mi belín también a ver papa cuáles son tus sueños aspiraciones y meta para este 2024 ya el número uno me lo imagino ¿cuál es el número uno? que mi mamá está aquí tú sabes entonces dime eso son algo que vaya lo primero lo segundo trabajar con mi yerno trabajar y de ahí ¿qué más? ¿qué más quieres lograr en este 2024? no que mi hija de aquí lograr con ella el propósito que ella tiene hacer hacer que por lo menos las dos hijas que voy a tener aquí ayudarla a cumplir sus sueños mi hija quiere montar una cafetería vamos a ver que que sale el año que viene a ver a ver si se logra entre la familia y nada son pocas metas porque para la edad que yo tengo ¿y no te gustaría tener tu casita? por supuesto tener mi casita mi carrito que gracias a este país si trabajo duro en un año lo puedo tener en Cuba me puse a reparar mi casa desde que mi hija nació y todavía no le he podido no terminar así que imagínate aquí que en un año yo pueda comprar mi carro que en Cuba nunca pude lograr y mi sueño que es el sueño de todo cubano ver una Cuba libre eso iba a decir ahora a ver mi principal sueño es que el primero el primero primero es que mi mamá lograr que mi mamá ya esté aquí para el nuevo año que esté la familia junta que también mi suegra y mi suegro y mi cuñado también estén aquí que estemos todos juntos ese es como mi primer sueño que mi primera meta también que me gustaría lograr también unir la familia que es lo que se requiere exacto como segundo como segunda me gustaría como segunda meta en mi vida me gustaría lograr la libertad financiera en este gran país que tienes la oportunidad de hacerlo en Cuba te cortan las alas en Cuba tú no puedes crecer no puedes tener aspiraciones no puedes tener sueños porque cuando empiezas a escalar y no le conviene a la dictadura pues te cortan las alas y entonces ya no puedes triunfar como en este gran país que puedes lo que sueñas si te propones y luchas por eso lo puedes cumplir y ese es como mi segundo sueño y mi segunda meta que quiero lograr en este 2024 o al menos estar cerca de lograrlo y es lograr la libertad financiera como tercera meta me gustaría poder viajar conocer otras culturas conocer otra otros países de verdad eso me encantaría y una meta una meta o un sueño que realmente es como el que más quiero que se me cumpla obviamente es porque mi mamá esté aquí pero el que más quiero que se me cumpla es que algún día Cuba sea libre Cuba sea libre de dictadura Cuba sea libre de hambre de miseria de que puedan los cubanos puedan decir voy a mi Cuba voy a disfrutar con mi familia pero sin dictadura de verdad que usted no se imagina la felicidad tan grande que yo sentiría el día que diga voy a Cuba porque ya está libre de comunismo porque muchos sabios yo se lo estuve explicando en un video ahí está Lian dando lo mejor de sí así que usted o bien yo se lo había explicado en un video que yo no puedo regresar a Cuba entonces como otra otra meta que también tengo es poder dar la oportunidad a mi abuela que eso de verdad ustedes no se imaginan cuánta ilusión a mí se me haría de poder trabajar bastante bastante poder reunir dinero suficiente para poder sacar a mi abuela de Cuba por lo menos para que conozca un país que no sea la miseria que se vive en Cuba ya sea República Dominicana sea México el país que sea pero darle la oportunidad de conocer el capitalismo de conocer la libertad de verdad que usted no se imagina bueno tu abuela lo conoció antes del 59 pero hace falta que la conozca ahora en este tiempo que es otro capitalismo más desarrollado con mucho más futuro no es el mismo capitalismo que existía en el 59 antes del 59 el capitalismo que existía que es el error que piensan los cubanos ahora sí déjenme en los comentarios esas son más o menos las metas que tengo obviamente YouTube va a seguir voy a seguir trabajando voy a seguir luchando por mi sueño porque ya les digo ganas hay deseos hay lo que hace falta ya es cumplirlo y ponerme en función de poder lograr cada una de esas metas eso que ven ahí yo creo que ustedes de ahí lo están viendo eso que ven aquí que es como un mural pues ahí mi esposo y yo tenemos como más o menos los objetivos se llama como un tablero de visión no sé si ustedes han escuchado de eso que ahí tú pones como imágenes fotos de lo que tú quieres lograr de hecho hay un libro muy bueno y de hecho existe un documental que se llama la ley de atracción que se llama el libro de los secretos creo que se llama así que se trata y se basa acerca de la ley de atracción todo lo que tú atraes todo lo que tú proyectas si tú si tú lo proyectas si lo atraes pues lo cumples entonces básicamente es lo que tenemos ahí en ese tablero de visión pues queremos hemos puesto poca cosa queremos poner muchísimas más pero es como proyectar yo lo me levanto lo miro y digo yo quiero lograr esto quiero hacer esto quiero ya tener esto que tengo proyectado aquí y es cumplirlo y ya les digo en este país pues lo vamos a cumplir así que dejemos en los comentarios cuáles son sus sueños y aspiraciones para este 2024 ya les digo Lian ahí aunque ustedes no lo ven ya le hablo miren ahí dando lo mejor de sí ven acá Lian Lian di coco ¿ves? coco 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 melón él dice coco porque a él se ha vuelto fanático de coco melón miren ahí está pidiendo coco 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 él se ha vuelto fan de coco melón y como le gusta ver coco melón coco coco bueno familia ya voy a dormir espero que les haya gustado el video la verdad estoy haciendo mis últimos momentos aquí en el arbolito que después hay que desarmar todo esa es la parte más complicada bonito fue armarlo pero la parte complicada es desarmar absolutamente todo díganme si ustedes no están de acuerdo conmigo y nada la verdad es que este 31 en lo general fue especial porque bueno despedí el año en Estados Unidos pero obviamente me falta mi mamá me falta mi familia me falta estar junto a todas las personas que amo en la vida pero bueno de todas formas agradecida con el señor de que una tengo trabajo dos tengo la oportunidad de estar en este gran país de tener oportunidades en mi vida cosa que en Cuba obviamente no tenía así que estoy muy agradecida con Dios y sobre todo por tener salud para seguir cumpliendo las metas y todo y nada espero que que les haya gustado el video ya les digo es especial porque les estoy compartiendo un poco de cómo ha pasado cada momento de mi vida así que nada no olviden dejarme en los comentarios cómo fue su 31 y nos vemos en el próximo video besitos los quiero mucho y no olviden seguirme en mis recesoras que se las voy a dejar por aquí rapidito para que me vayan a seguir que es totalmente gratis seguirme suscribirse todo es gratis no sé qué estaba esperando para hacerlo así que nada nos vemos en el próximo video besitos los quiero mucho que ya voy a dormir a ver people knew her by her will to make it whatever she put them on to late night